¿Qué es la prensa, Hernán? ¿Usted qué lo vivió en calle? ¿Por qué la prensa? Y pinto, te voy a ver claro, ¿cuál es lo que pasa con ellos? Lo único que me gustaría es por la población hondureña, que sí me trató bien. Es un pueblo amargo. Pero por las dos partes, que pasa lo que sea. Hernán, pero la prensa hondureña, ¿qué es lo que hay que señalarle a la prensa hondureña? Hay que andar en la camisa puesta, parte del profesionalismo, andar en la camisa puesta, parecen aficionados, no aficionados, parecen fanáticos. Increíble, muy directamente. Y no es todo, ¿verdad? Son algunos. Pero hace mucha bulla esto, en las conferencias de prensa veo que son hasta irrespetuosos en el todo, ¿verdad? Pues sí, pues sí, porque actuó como fanático, actuó como fanático, concluyó que no pasaron algunos por una universidad a estudiar esa profesión. Ahora, en Honduras, que uno está viendo José, ¿es el Honduras que uno podría esperar en esta eliminatoria, o esperaba uno más del equipo hondureño? Sí, la expectativa era muy superior a lo que ha mostrado hasta ahora. Puede reivindicarse con estos dos juegos. Está en la condición, pero igual la tiene complicada. Y en el caso de Canadá y El Salvador, ¿qué niveles les ha visto? Porque Canadá, de ganando, no es el primer partido, pero tampoco fue que les pasó por arriba, ¿sabes? Sí, vi algo del Canadá-México pasado. Y también, Canadá no está tan fuerte como en otras eliminatorias. Lo de El Salvador tampoco es algo que, como le decía, pueda ir a ganar a Honduras. Entonces, por eso creo que... Pero El Salvador tiene que ir a Canadá, Eduardo. El Salvador tiene que ir a Canadá en el último partido. Sí, por supuesto. Pero, digo, primero tiene que que verselas en en Honduras. Por eso podría llegar El Salvador eliminado a Canadá. Podría llegar eliminado a Canadá. El Salvador se la juega el martes contra Honduras. La contra Honduras no va a ser fácil. Ah, no, pero y si ya estamos hablando de eliminatorias. O sea, no es para nadie ni de visita ni de local. Entonces, pero se están jugando partidos que son de vida o muerte o te quedas o seguís. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que pueda pasar y como ustedes bien decían. O sea, Pinto sí vivió etapas cruciales y sí ha vivido momentos muy difíciles y en algunos ha salido adelante. En cambio, hay que ver con los jugadores que cuentan a ver si ellos realmente responden en eso. También. También, sí, porque hay un cambio generacional. Este bravo, decíamos, usted puso de moda el término gigante de la CONCACAF. Se lo dijo a los mexicanos en la eliminatoria en el 2001 que ya no era el gigante de la CONCACAF y el efecto psicológico fue trascendental. Terminó ganando Costa Rica 2-1 el primer a este caso. Hoy estaba hablando otra vez de que son el gigante de la CONCACAF, la prensa mexicana. ¿Considera que es un espejismo dado el bajo nivel que han mostrado Canadá, Honduras y El Salvador? ¿O sí se está recuperando México? No, sí se está recuperando México. Está jugando mucho mejor. Es más, después de Canadá ayer hasta Honduras puede clasificar. Pero a Canadá ayer es un desastre. Muy mal, ¿no? Muy mal ayer Canadá. Entonces, no se descarta ni...